deja tu hígado como nuevo con un vaso de este jugo al cuarto día notará el resultado es increíble las maravillas que puede hacer este jugo en el día de hoy vamos a preparar una receta para limpiar el hígado y dejado como nuevo es un simple remedio pero efectivo el hígado es el órgano encargado de purificar la sangre eliminar tocinas de cuerpo entre muchísimas cosas más en total el hígado tiene 500 funciones es por eso que debemos cuidarlo además te diremos otros beneficios que tiene este jugo para tu salud primero un saludos a todos te invito a suscribirte al canal activa la campanita dale like al vídeo y compártelo en tus redes sociales estamos hablando de la remolacha los médicos siempre aconsejan tomar jugo de remolacha por ser un vegetal con muchos beneficios para la salud en especial para tratar el hígado limpiarlo y es como si fuera un mantenimiento que le vamos a dar especialmente al hígado con este vegetal tan saludable también limpia los riñones el páncreas y es por su alto contenido de magnesio y potasio además mantiene saludable el corazón la salud de los nervios necesario para tratar la anemia y el funcionamiento macular otro beneficio es para fortalecer los huesos por su vitamina y el calcio que posee la remolacha otro beneficio bien importante es también los médicos recomiendan el zumo o el jugo de remolacha para prevenir y o tratar el cáncer ya que tiene propiedades anticanceros además es rica en antioxidante flavonoides y betaina eso es lo que hace especial de la remolacha para tratar el cáncer son muchos sus beneficios le estamos diciendo lo más importante muchos de ustedes me han pedido un remedio para limpiar el hígado graso para tienen problemas hepática como hepatitis y otras enfermedades del hígado y no hacemos a finca pies para el hígado pero es un remedio importante para la salud en general ahora vamos a decirle cómo preparar el jugo de remolacha es simple vamos a usar una remolacha mediana la pelamos y también vamos a usar el jugo de un limón pero primero vamos a licuar la remolacha va a ser cruda no debe coserla para este tipo de remedio también debe de hervir agua previamente deja al enfriar para que esté lista y te hierve el agua cuando está fría y va a necesitar un vaso pelamos las remolachas la picamos y la ponemos en el vaso de la licuadora y lo licuamos ya aquí tenemos la remolacha preparada ahora vamos a ponerla en el vaso de la licuadora ahora agregamos el vaso de agua que es previamente hervido pero ya está frío ahora la licuamos bien a velocidad mediana listo ahora la colamos es fácil de colar este es un remedio también importante para el estreñimiento si sufre de estreñimiento esto le va a ayudar mucho y también para la anemia se la ayuda a quitar rápidamente ahora le premimos el limón usamos un exprimidor de limones y el remedio ya está listo lo mueve un poquito y lo sirve este remedio debe tomarlo de inmediato no lo guarde ni lo enfríe porque estamos tratando del hígado lo sirve sirve un vaso y eso es lo que va a tomar el modo de uso se va a tomar un vaso en ayunas por cuatro días va a descansar tres días y repite el procedimiento por cuatro días más hasta que lo necesite y ya haya obtenido los buenos resultados si llegó hasta este punto del vídeo déjeme la palabra remolacha cualquier pregunta me la hacen en la caja de comentarios le digo como siempre que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre adiós mi gente mucha salud para todos ustedes gracias